320 plantas de presunta marihuana fueron decomisadas en la comunidad de Río Colorado, Olancho, en la propiedad de Arely Chávez, sobre quien pesa además una orden de captura por el delito de violación especial y se encuentra prófugo de la justicia. La presunta droga era sembrada entre cultivos de café, repollo y plátano para despistar. 25 graduados universitarios en diferentes profesiones ascienden al grado inmediato superior de sus inspectores de policía. El evento ocurrió en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía, ANAPO, de la segunda promoción del curso de formación de oficiales. Los nuevos oficiales, provenientes de todo el país, pasaron además pruebas de confianza que les aplican. Selvin Giovanni Pavón Flores, oriundo de Choluteca, fue encontrado muerto esta madrugada en la colonia Smith de Comayagüela, en los puentes a desnivel, con signos de tortura, amarrado del cuello y los pies, a quien le aplicaron el famoso torniquete.